Hola, buenos días. Comenzamos con la clase 10 de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación. Hoy vamos a trabajar, de lo que ya vimos, que es la pre y la post modificación, vamos a trabajar con algunos aspectos en especial que tenemos que tener en cuenta, algunas características o algunos casos especiales. Bueno, en cuanto a la pre modificación, nosotros hablamos de encerrar el sustantivo con los pre modificadores y hacer una lectura de derecha a izquierda. Ahora, no siempre la lectura es toda de derecha a izquierda. Primero, si hay un determinante, el determinante se lee primero. Y si se presentan casos como estos, que estamos compartiendo, ustedes ven ahí que yo tengo, tenemos en el primer ejemplo, encerrado entre corchetes la frase, pero entre paréntesis, algo que no va a cumplir con ese orden. ¿Por qué? A ver, ¿cómo piensen un poquito el primer ejemplo? ¿Cómo lo traduciría? ¿Qué quiere decir rates? Índices, ¿sí? A ver, entonces, ahora, si arrancamos. Los altos índices, ¿sería, profe? Sí. Growth, no estoy segura que... Crecimiento, ¿sí? Viene de grow. Después a veces está como adjetivo growing, que es creciente, un vocabulario para recordar. De crecimiento de la población. Muy bien, Gabriela, muy bien. Entonces, ahí observamos que en la traducción que nos brindó Gabriela, no hicimos el movimiento todo de derecha a izquierda, sino que los premodificadores tienen distintos grados de incidencia. Por ejemplo, dijo, altos índices, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad la palabra high no está conectada directamente con población, en ese orden, sino que son los índices, son altos. Altos índices de crecimiento. Y el crecimiento sí está premodificado por la palabra población, porque crecimiento de qué? De la población, ¿sí? Pero no sería, si fuese que aplicáramos de leer todo de derecha a izquierda, estaríamos leyendo índices de crecimiento de la población altos o alta, y se confundiría a ver si la población es alta. Al separar, Gabriela, poner un adjetivo adelante, porque ese directamente está incidiendo en índices, ¿sí? Ahí queda mucho más clara la frase, ¿sí? Eso, lo que tenemos que estar seguros y seguras, es que tenemos que tomar como base, no perdernos en el núcleo, en cuál es el núcleo. Ahora, ese movimiento que vamos a hacer, veremos, evaluando lo que estamos interpretando, si leemos todo de derecha a izquierda, o vamos, por ejemplo, acá, a la derecha, después a la primera palabra que está a la izquierda, después volvemos a la segunda palabra sobre la derecha, y ahí leemos luego en ese sentido, ¿sí? Entonces, bueno, esto ténganlo en cuenta, porque por un lado están estos tipos fórmulas o estructuras o estrategias que nosotros compartimos acá en la clase, pero por otro está el sentido de lo que estamos leyendo. Tenemos que pensar que lo que nosotros tenemos que hacer es comprender ese texto, y la mejor manera de comprenderlo es si la lectura no es palabra por palabra, sino las ideas bien formadas, ¿sí? Bien, pensemos el otro ejemplo. Es un caso parecido. ¿Cómo pensaría en la traducción? Esta sería centro, centro nacional. Muy bien. Centro nacional, y acá con resorcio ir a ver, de investigación. Muy bien, de investigación, porque sí, ahí, o sea, ahí volvemos a la parte de la derecha, ¿sí? Centro nacional. ¿De qué es el centro nacional? ¿Qué estamos hablando? Investigación. De investigación. ¿Y qué tipo de investigación? Desarrollo. Para el desarrollo, ¿sí? Para el desarrollo sería. Por ejemplo, con esa preposición, porque cuando tenemos dos sustantivos, no podemos decir los dos sustantivos sin irnos con una preposición. Por ejemplo, para el desarrollo, sobre el desarrollo, puede ser. Pero esa es una de, podríamos decir, de cierta dificultad o aspecto a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, en estos casos, al inicio de la frase, high national, modifican al último sustantivo. Y la frase, entre paréntesis, que es sustantivo más sustantivo, sigue la regla de la premodificación. O sea, el último está premodificado por el anterior, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos altas tasas, también en vez de índices, puede ser de crecimiento de la población, o tasas altas de crecimiento de la población, ¿sí? Y acá tenemos centro nacional de investigación para el desarrollo. Entonces, vamos desde la última palabra a la primera, y después volvemos a la anteúltima, y ahí sí, otra vez invertimos la lectura. ¿Sí? Bueno, eso tenganlo en cuenta. Por un lado, en la premodificación. Otro aspecto a tener en cuenta es el caso de la posmodificación. Nosotros estamos viendo la frase nominal, ¿no? Que está formada por un sustantivo y sus premodificadores. Pero, o sea, es la frase nominal, que la premodificación está formada de esa manera, pero que a su vez, ese sustantivo, que forma parte de esa premodificación, puede estar postmodificado. Es decir, podemos seguir encuadrando, o diciendo características de ese sustantivo, y esas características están escritas después del sustantivo, que sería la posmodificación. En esa posmodificación puede haber un verbo, puede haber oraciones que estén subordinadas. ¿Sí? Entonces, si bien nosotros nos estamos centrando en esta parte, en la frase nominal, tenemos que tener una pequeña idea, una breve, o una introducción, a lo que es la frase verbal. Porque con algunos verbos nos vamos a estar manejando. E incluso, al trabajar con textos, las oraciones, ¿sí? Si bien estamos eligiendo oraciones o textos que tengan, que estén escritos en presente, que tengan frases verbales simples, esta breve idea de la frase verbal, la tenemos que tener en cuenta. Por eso vayan apuntando. El tema de frase verbal viene después, pero estos aspectos que vamos viendo en cada clase, ténganlos en cuenta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como dice acá, el orden, los sustantivos en inglés pueden estar postmodificados hacia la derecha, ¿sí? En este sentido, el orden de la estructura es similar al castellano, con la postmodificación. Esa postmodificación, por ejemplo, uno de los casos es con pronombres relativos. ¿Sí? That se traduce que, which, que, o el cual, o los cuales, who, quién, o quiénes, whose, recuerden esta palabra, que cuando es una pregunta quiere decir de quién, o de quiénes, pero cuando es una oración subordinada, es cuyo, o cuyos. ¿Sí? Who es a quién, o a quiénes. Where, dónde, whereby, por el cual, o por los cuales. ¿Sí? Después tenemos when, cuándo, ¿sí? Why, por qué. Todas esas, ustedes las tienen en la lista del cuadernillo, en la lista de palabras que se usan para armar oraciones. ¿Sí? Y también como pronombres relativos. Bien. Entonces, en estos casos, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo con la traducción, vemos que, después de ese pronombre relativo, sigue una frase verbal. ¿Sí? Eso es un aspecto a tener en cuenta por dos motivos. Primero, porque tenemos que ver que toda esa parte que es el pronombre relativo y el verbo, todo eso va a quedar afuera. ¿Sí? No tenemos que pensar que eso va a estar incluido en ese bloque de lectura, que sí después puede haber otro seguido del verbo. Y por otro lado, en el caso de la palabra that, que es, aparte de ser un pronombre relativo que se traduce que, esa palabra también quiere, es un pronombre demostrativo que quiere decir aquel. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando le sigue el verbo, va a ser que. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Entonces, tenemos acá, fíjense en el ejemplo, las ciencias sociales son, eso, acá tenemos, o sea, las ciencias sociales sería un bloque, el verbo, ténganlo en cuenta, este, are, is, are, is, son, forman parte del verbo que en infinitivo es el verbo to be. ¿Sí? Yo lo voy a anotar en el chat. El verbo to be tiene dos maneras de traducirse, puede ser ser, en castellano tenemos dos verbos distintos, pero en inglés es uno solo, ser o estar. Cuando a ese verbo lo conjugamos en presente, tenemos am, tenemos am, que sería soy o estoy, is, que sería es o está, y are, que tiene más traducciones, porque no solamente se aplica a una persona, como es el caso de am y de is, sino que se aplica a usted o ustedes, a nosotros, y a ellos o ellas. ¿Sí? Entonces puede ser el are, puede ser sos o estás, son o están, o somos o estamos. Los que más usamos en la lectura académica es la tercera persona, tanto del singular como del plural. Por eso yo hago hincapié en el verbo is y en el verbo are. ¿Sí? Bien. Entonces vemos acá que ese verbo queda afuera y después al tener a group, al tener el artículo, comienza otro bloque, o sea, después dentro de la postmodificación hay otros bloques. ¿Sí? En group lo cerramos porque está la preposición, después lo abrimos en academic otra vez, lo cerramos en that, ¿sí? Porque ahí sigue la postmodificación justamente de disciplina, ¿sí? Ese that no está modificando al primer bloque de lectura, sino que está modificando justo a esta segunda parte, ¿sí? A disciplinas. Entonces, ahí tenemos el pronome relativo, el verbo, luego dentro de esa oración subordinada, de esa postmodificación, hay otro bloque que es human aspects, ¿sí? Lo cerramos porque viene la preposición y después de world. O sea, la frase nominal, la primera es de social sciences, ¿sí? Y la segunda es toda esta, a group of academic disciplines that study human aspects of the world. Dentro de esa postmodificación hay muchos bloques. Nosotros lo que tenemos que ir viendo es esas serían una por sí sola si la tuviésemos si la tuviésemos en cuenta tendría sentido cada uno de esos bloques como una pequeña frase nominal. Entonces, tenemos que ir respetando esos bloques. Leemos el primero, las ciencias sociales, luego sigue el verbo, son, después sigue el otro bloque, un grupo, ¿un grupo de qué? Ahí volvemos a invertir la lectura, de disciplinas académicas. Esto lo leemos en el mismo orden que está, que estudian, ¿qué cosas estudian? Los aspectos humanos, ahí vemos el orden, ¿sí? ¿De qué? Del mundo, ¿sí? En la segundo ejemplo también tenemos el verbo el verbo to be. Acá está en tercera persona del singular is, ¿sí? Porque es una sociedad. En este es are porque son las ciencias sociales, ¿sí? Y ahí cuando tenemos una sociedad tenemos que saber, pensar cómo sigue la frase para saber si la traducimos es o está. Entonces, una sociedad es una, acá dijimos que ING cuando lo convierte en sustantivo sería como un agrupamiento, ¿sí? y esta palabra INDIVIDUALS tengan en cuenta que es un falso cognado porque muchas veces la traducen como individuales, ¿sí? Y no es individuales, sino sería individuos, ¿sí? Personas, ¿sí? Por eso dice un conjunto en vez de un agrupamiento, un conjunto puede ser de individuos, ¿sí? Bien, a eso que está hablando de ese agrupamiento de individuos le sigue WHICH, ¿sí? Que se puede traducir el cual o qué, ¿sí? Y tenemos esta frase que sería es caracterizada, que es caracterizada o se caracteriza, ¿por qué? por intereses comunes. Acá tenemos otro verbo que yo en la clase pasada lo marqué para que lo tengan en cuenta, que es el verbo MEI, que como CAN quiere decir poder, ¿sí? Que aparece con frecuencia, ¿sí? Y entonces dice y puede tener, que es otro verbo también común, dijimos acá culturas e instituciones distintivas, particulares, puede ser, ¿sí? Singulares, ¿sí? Bien, acá tienen una acepción de esa oración. Pero bueno, ustedes se fijan acá que en THAT le sigue el verbo que estudia, ¿sí? acá en qué el which sería el cual o qué es caracterizado y puede tener, o sea, siguen frases verbales. En algunos casos como es caracterizado puede tener, no hay duda que son verbos. Pero en el caso de study, como pasa con muchas palabras en inglés, que puede ser tanto sustantivo como verbo, al estar junto con este that y como bien venimos leyendo la oración nos damos cuenta que va a funcionar como verbo. Bien, este tercer ejemplo no lo vamos a ver más adelante porque acá el verbo está en pasado, ¿sí? Pero, bueno. Perdón, profesora, este, donde dice antes de an institution, sí, es este cultura, culturas, culturas, sí, ah, ese es, está como separado, ese es, por eso le preguntaba. O sea, y puede tener, y tiene dos núcleos este bloque, y puede tener culturas e instituciones distintivas, ¿sí? O distintivas en el sentido que son singulares o, por ejemplo, en este caso esto estaría entre corchetes. Claro, en este caso los corchetes estarían en una sociedad, es uno, el otro sería el grouping, el otro, el otro sería individuals, después directamente nos vamos a common interest, ¿sí? Todo lo demás se lee en el mismo orden, acá está puesto, esto se caracteriza, pero pueden leerlo como ustedes, les va a salir en un primer momento que es el que, el cual es caracterizado, pueden decirlo así, por intereses comunes, entonces acá tenemos otro bloque, intereses comunes, ¿sí? Porque tenemos que invertir el orden, después esto lo leemos en el mismo orden y pueden tener, y acá observamos que no solo las culturas son distintivas, sino también las instituciones. Las instituciones. Claro, por eso tenemos que ir pensando en el sentido, no tenemos que aislar y solamente aplicar una regla o una estrategia, ¿sí? Tenemos que también ir construyendo significado. Entonces ahí el corchete se abre en distintivo y se cierra en institución. Claro, y tiene la particularidad de tener, si tuviesen que subrayar los núcleos, dos núcleos, ¿sí? Claro. Porque tienen un adjetivo en común, un premodificador en común. Bien. En el tercer ejemplo, ahí vemos también, ahí está en pasado una parte, ¿sí? Entonces tenemos el primer bloque, sería el filósofo francés y ahí lo que está entre comas que se llama que se llama una aposición, vuelve a hablar de ese filósofo francés haciendo como una aclaración en otros términos, como se lo conoce, ¿sí? Entonces decimos ensayista y novelista y novelista, ¿sí? de Rex Debray, quien nació en 1941, ¿sí? Entonces todo esto, lo único sería ensayista y novelista, ¿sí? Es uno de los pensadores más brillantes, todo esto sería encerrado de Most Brilliant Thinkers, ¿sí? Acá el adverbio Most sería más brillante, no es que es el más pensador, sino el más brillante, los pensadores más brillantes, ¿sí? del siglo XX. El número 20 tiene una TH porque en la fecha se usan los números ordinales, ¿sí? Primero, segundo, tercero, ¿sí? Y una de las maneras es sacando el 1, el 2 y el 3, si no termina en 1, 2 y 3, todos los otros números se le agrega TH. Bien. El otro ejemplo también tenemos acá, entonces tenemos que la alianza es una ONG y ahí tenemos esta palabra que cuesta por ahí memorizarla, ¿sí? Que es cuyo, o sea, está hablando de de la alianza, ¿no? Cuyo objetivo, ¿sí? Es la rehabilitación y la defensa de los niños sin hogar, ¿sí? ¿Se acuerdan del sufijo les? Que decíamos, por ejemplo, use es uso o usar. Useful sería útil. Useless sería lo contrario, que no tiene, ¿sí? Bueno, acá también tenemos home es hogar, les es que no tiene hogar, ¿sí? Entonces hablamos of homeless children, ¿qué sería? Los niños niños sin hogar, niños sin hogar, también se le puede, se le dice sin techo, en situación de calle, ¿sí? En Nicaragua. Cualquiera de las maneras, acá la traducción dice los niños desamparados, sin hogar, en Nicaragua, ¿sí? Entonces vemos que en este caso, en este problema relativo, no está inmediatamente el verbo, goal no es ahí, sino que el verbo viene después, porque decimos cuyo objetivo, ¿sí? Entonces puede seguirle un verbo o una oración, como tenemos acá, ¿sí? que es objetivo es tal cosa. Bien, ay, perdón, me faltó una. Acá tengo que ir. Acá. El último ejemplo tenemos acá con where. Entonces, where es donde es. Acá también, en este caso, en la comodación, como parte de la subordinada, también es donde. Entonces, Brasil queda solo, es un país, tampoco tenemos que invertir nada. ¿Dónde? Y acá, una cosita, cuando tenemos people, es gente, ya es plural, ¿sí? En inglés es plural, people, porque es un sustantivo colectivo. Ahora, si a ese people está en plural, aparte, ahí habla de los pueblos, ¿sí? Entonces, donde los pueblos y las culturas son dos bloques distintos, ¿sí? Se han mezclado. En este caso, no hay problemas con los bloques, porque son todos, van en el mismo orden, vamos leyendo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, ciertos frases verbales. Bien. Por otro lado, esto que nosotros conocemos, estas palabras interrogativas, muchas veces, en las subordinadas, están acompañadas de una preposición, ¿sí? Eso también es común, pero esa preposición no separa nada, o sea, todo eso queda afuera. Entonces, in which sería en las cuales, through which a través de las cuales o del cual, by which por el cual, por las cuales, también puede ser que se encuentren con eso. Y la mayor dificultad que existe en los casos de oraciones subordinadas y de pronombres relativos, es que no aparezca, porque esa palabra puede ser elirida, ¿sí? Es decir, que no aparezca en la frase, pero se la tiene que incluir. Por el momento, no vamos a trabajar con estos ejemplos, ¿sí? Pero van a ver que más adelante ustedes tienen que saber que ese pronombre relativo puede no estar y sin embargo, nosotros tenemos que tenerlo en cuenta cuando lo leemos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que la frase aparezca así, the world we live in, y nosotros no vamos a decir el mundo nosotros vivimos en, porque no tendría sentido. Entonces, ahí tenemos, vemos que empieza otra oración, porque tenemos el pronombre. Si ahí empieza otra oración, es porque había un pronombre que no se, que no se escribió, ¿sí? Entonces sería el mundo en el cual nosotros vivimos, ¿sí? Disculpe. Bien, disculpe. En el otro caso, fíjense que tenemos the treasures, ¿sí? Los tesoros, human appreciate. No podemos decir los tesoros humanos aprecian, porque no tendría sentido. Entonces, la palabra que ahí nos escribió, pero que no vamos a tener en cuenta, es datos, o sea, los tesoros que los humanos aprecian. Y después, en esta tenemos también así, do the language, the languages, perdón, cuando empieza así es una pregunta, ¿sí? No existe el signo de pregunta adelante, sino que la estructura ya nos hace ver que esa oración es una pregunta porque empieza con el verbo. Entonces, las lenguas serían nosotros nosotros hablamos decimos ahí de shapes, de linea, le dan forma la manera, le dan forma a la manera nosotros pensamos. si hacemos así, si hacemos así, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ahí tenemos do the languages, una pregunta. Entonces, las lenguas que nosotros pensamos, ¿sí? O que nosotros hablamos, perdón, de nosotros, o speakers. Entonces, las lenguas que nosotros hablamos modifican o delinean o le dan forma a la manera en que pensamos. profe, profe, mientras tanto, puede ser que me ancle a mí y Aranza la saque. Bien. Gracias, profe. No, gracias a vos por avisarme. Ahí está. Bien. Entonces, acá tenemos distintos ejemplos donde no está el pronombre relativo, no para este parcial, no lo vamos a ver, pero es algo que sí va a estar presente en ese texto, en distintos textos, porque es una de las maneras en que se puede escribir. Entonces, estén abiertos a pensar en esta posibilidad, ¿sí? Cuando no lo encuentren en ese sentido, es porque tal vez ese pronombre relativo no está escrito, pero sí hay que tenerlo en cuenta para comprender esa oración. Otra cosita para tener en cuenta es algunos casos de ING. Por ejemplo, dijimos, cuando ING está al inicio de la frase o de la oración, esto sí va a aparecer, lo separamos de la frase nominal que sigue y la leemos como un verbo en infinitivo o como un sustantivo, ¿sí? Entonces, tenemos este ejemplo, tackling digitalization challenges, que es el ejemplo que tienen en el cuadernillo. Entonces, habíamos dicho que en este caso los separamos porque hablamos de abordar los desafíos de la digitalización, porque había una enumeración de situaciones. Cuando hay una enumeración, cuando es un título, aparece la primera palabra con ING y se toma como un verbo en infinitivo, lo dejo ahí afuera, o como otro sustantivo, ¿sí? Bien. Esto no lo tienen que confundir, por eso es importante que ustedes estén pensando en el significado de ese texto con un ING que esté como premodificador. ¿Sí? En este segundo ejemplo tenemos, por ejemplo, conceptos y prácticas prometedoras. Por lo que decía el texto, no era prometer conceptos y prácticas. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una palabra a la hora que en ING que comienza la frase o que hay una enumeración, ahí tenemos que pensar. Tenemos dos maneras de abordar ese ING y ahí tenemos que probar las distintas hipótesis. Me parece que es un infinitivo separado del resto. Veo si tiene sentido. Si no es así, no, tal vez sea un premodificador. Entonces, no es que yo lo veo adelante y ya es una frase separada de la que sigue. ¿Sí? Tengo que evaluar lo que me está diciendo todo el texto, lo que vengo leyendo. El otro caso que suele traer inconvenientes que muchas veces cuesta a la hora de leer es cuando ING está después del sustantivo que se lee que. ¿Sí? Y después para que tengan presente también van a aparecer casos de muchos casos de preposiciones seguidas de ING. ahí a ese ING lo pueden leer como un sustantivo entonces lo encierran aparte o como un verbo en infinitivo como pusimos acá menos tiempo para experimentar o integrar la formación. ¿Sí? Ahí tenemos esto tiene que ver con cómo hacemos esos límites cómo encerramos en bloques o sea hay situaciones que las tienen que pensar no están de una manera tan automática entonces en un primer momento lo marcan pero después a la hora de traducir se van a ir fijando cuál es el sentido que tiene en ese texto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hasta acá para agendar todo bien entonces los programas relativos que vemos acá que tenemos ahora en cuenta vamos a ver oraciones y donde aparecen verbos de la oración y también verbos en la posmodificación ¿Sí? por lo tanto vamos a trabajar con unos ejemplos extraídos de la UNESCO ¿Sí? Tienen que separar las oraciones en bloque de lectura subrayar los núcleos en cada bloque y traducirlas ¿Sí? También observen los verbos y analicen si corresponden algunos de los aspectos vistos en esta clase los que se ven si son parte de esa posmodificación o qué tipos de verbos son lo que vimos si algunas de las características que vamos a ir recordando remarcando con respecto a los verbos ¿Sí? Se acuerdan que el infinitivo muchas veces estaba acompañado del to ¿Sí? El may y can que quieren decir puede así que bueno y analizamos los casos de ING si también tienen que ver con estos que que vimos acá vamos a trabajar con dos ejemplos ¿Sí? Vamos a hacer primero este esta primera oración y luego el segundo esto está en la página 19 de la UNESCO a ver si lo encuentran y el otro está en la página 14 yo lo busco acá en la UNESCO para explicar mostrarles compartir la pantalla y mostrarles bien dónde está la primera frase está dentro de un cuadro sí sí a ver vamos vamos primero a la primera justamente a la 19 ahora les comparto para que vean es es el primer cuadrito de la tabla 3 sí ahí les muestro acá tenemos sí está este cuadrito primero analizamos este y después vamos al segundo sí lo encontraron en sus apuntes sí para no copiarlo digo bueno vuelvo a la actividad a compartir la actividad y nos tomamos unos minutos para resolverlo cuántos le parecen unos 20 minutos sí profe usted sabe que el de la página 14 no lo puedo después lo vamos a visualizar a eso también lo visualizamos pero hacemos primero este el de la 19 después les marco bien el de la 14 bueno unos 20 minutos puede ser sí profe hay preguntas sí así bueno Analia te quedó el micrófono abierto ay a ver a ver a ver a ver a ver escucha ahí lo veo a ver Gracias. 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 Si, alguien me estaba hablando. En mi caso, profe, estoy hablando y dice la aplicación, usted quiere hablar pero nada que ver, o sea, estoy hablando para mí misma nomás. Gracias. Sí. Gracias. 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 Bueno, ¿les parece que vayamos corrigiendo? o esperamos unos minutos la deja puesta en el chat no sé si por mi parte yo ya estoy el resto sí, profe lo único que en una oración no entiendo por poses, que defines claro se acuerdan que esa palabra la vimos junto con, ahora lo pongo en el chat pongo ¿papá? ¿papá? ahí les puse todas estas palabras que son muy comunes en los textos de educación si bien tienen sus diferencias en algunos casos se usan como sinónimos ¿sí? purpose goal aim target objective ¿sí? es un vocabulario para ir incorporando porque se van a encontrar varias veces con esa palabra bueno a ver es muy no sé si van diciendo ustedes o vemos como hicimos en otra clase como lo marqué y vemos si tienen algunas diferencias y me preguntan mejor así ¿usted pone la verificación profe? sí ya la pongo ahora estoy tratando también para para allá que puedan ir identificando para la segunda estoy marcando pintando el texto sí antes de ya la encontré profe igual ¿la encontraste? bueno gracias acá lo comparto para el resto si no lo encontró para que vayan marcando cuál es en la página 14 la parte del texto que que teníamos que que ver también ¿sí? me lo comparto en la página 14 de la UNESCO donde dice lack of access to training todo eso en esta parte está ¿sí? ¿lo están viendo? sí bien una cosita les digo un tip para tener en cuenta cómo buscan en un PDF tal vez algunos ya lo saben pero por las dudas para facilitar la búsqueda si ustedes tienen que buscar una frase en especial y el PDF es muy largo o en la página misma ustedes ponen control F o control alt F shift F cualquiera de los que vamos a ver control prueben en un PDF le ponen control y control shift F o ahí les aparece sobre la mano izquierda un texto a ver si yo lo hago acá si lo pueden ver control shift F ¿sí? a ver ahí les aparece ¿qué van a buscar? yo por ejemplo puse vamos a poner challenges ¿sí? entonces ustedes pueden buscar las palabras completas o sea no marcar nada o poner algo en especial de esto en el documento actual no en todos los documentos de de la de la computadora ¿están viendo lo que yo estoy? ah no no se alcanza a ver bueno si ustedes ponen control shift o sea el shift es la flechita para arriba y la F tiene las tres teclas apretadas en un momento les va a aparecer una pantalla una segunda pantalla sobre la en la computadora no sé en el celular cómo aparecerá pero en la computadora les va a aparecer sobre la izquierda y ahí copian la palabra después buscan buscar y la palabra aparece y detallada en qué página en todo el documento para hacerlo más rápido pueden hacer directamente control F ¿sí? entonces les aparece les va apareciendo de a uno pero no con con un detalle sobre esa así que pruebe si no lo conocía de hacerlo ahora así van incorporando estas estos tips que tienen el trabajo con PDF y de esta manera de hacer scanning que es una búsqueda precisa de un vocabulario ¿sí? así lo van a encontrar más fácil cada vez que les diga yo en tal página o en tal otra bien vamos a ir entonces ahora al a la a la a la corrección nuevamente bien entonces yo acá tengo separado en bloques ¿sí? entonces el primer bloque podría estar separado en dos ¿sí? estaría bien porque en realidad esta esta barra se separa así que incluso no habría ningún problema ¿sí? luego tenemos el verbo esta palabra es un verbo en presente y no tiene ese ¿por qué? porque corresponde a la tercera persona del plural hubiese sido el docente el capacitador hubiese tenido una S adquiere pero acá como está en plural no tiene S luego tenemos Skills es el núcleo y tiene dos adjetivos que lo premodifican después aparece el sustantivo Knowledge ¿qué era Knowledge? ¿se acuerdan? conocimiento bien viene del verbo Know que es conocer ¿sí? y está solo porque le sigue la preposición luego tenemos una palabra que termina en Al la mayoría de las palabras que terminan en Al son adjetivos que están modificando a Tools que también es una palabra que aparece mucho en los textos que era que era Tools Herramientas Herramientas muy bien esta frase está separada o sea el conocimiento de dos cosas uno es herramientas ¿sí? y el otro es tecnología es el otro núcleo que tiene un modificador termina en Al Educational y acá viene ¿qué caso es esto? That can be used ¿qué es lo que vimos hoy? ¿qué era eso? este puede ser esto puede ser usado justamente no es lo que vimos hoy que pueden usar que pueden se lo quieran acá cuando yo tengo acá seguido del verbo ahí justamente me daba la pista de que esto era parte de a ver cómo lo traduce de la subordinación de la orientación subordinada del post modificador con un pronombre relativo que porque that tiene dos significados puede ser eso o aquello o puede ser que que sin acento ¿sí? sin tilde en este caso es que que le sigue el verbo ¿sí? está bien claro que no eso o aquello o esto ¿sí? entonces acá es el caso que vimos hoy de uno de los casos que es cuando vemos frases verbales que están seguidas del pronombre relativo bien y este otro caso que yo pinté en verde ¿qué caso es? cuando a la preposición le sigue un verbo está en infinitivo cuando le sigue y en g un verbo con y en g ese verbo en y en g en infinitivo y acá en on también ¿sí? muy bien todo eso queda fuera porque se refiere a frases verbales ¿sí? que quedan afuera acá tenemos otro frase nominal que está compuesta por dos sustantivos course discurso y content es contenido yo tengo que estar seguro de que el último es el núcleo ¿sí? acá tengo otro que está formado por el determinante y el sustantivo luego sigue el verbo el verbo to be en presente del singular de la tercera persona después tenemos esta preposición con ing how también y el verbo con to use que era cuando tenía el to el verbo en infinitivo en infinitivo muy bien acá tenemos un determinante estos estas ¿sí? con dos núcleos porque se refiere tanto a las herramientas como a las tecnologías también lo habíamos visto en los casos de abreviaturas y casos confusos que era por ejemplo muy bien acá tenemos otro sustantivo y le sigue una preposición por lo tanto va separado un adjetivo el sustantivo un coordinante que lo separa una preposición otro sustantivo esta abreviatura email bien ¿alguna diferencia tuvieron con esta separación en bloques? sí yo tuve una diferencia arriba que me equivoqué porque después del verbo del primer verbo coloqué todo el corchete esa skill y knowledge lo coloqué juntos claro me equivoqué no no está bien también no importa estaría bien porque podés pensar yo lo pensé como en el problema sí no está bien con las habilidades clásicas claro que a los dos nos modifica sí está bien no es que hay una sola manera tampoco ¿sí? por eso mientras ustedes respeten esto de los núcleos de que queden afuera las preposiciones los verbos y todo ahí les va a ayudar pero puede ser igual que acá que lo piensen separado ¿sí? no ahí no habría diferencia ¿alguna otra diferencia? no dentro de todo estoy mejor ¿y cómo hicieron la traducción? a ver alguien que lea la versión de la primera oración ¿hasta dónde sería? la primera oración hasta el punto hasta el punto sí los maestros adquieren o van adquiriendo habilidades digitales básicas y conocimientos bueno ahí me quedó mal de herramientas parece que no no pega de instrucción y tecnologías educativas que pueden usarse para enseñar el contenido del curso o del aula bien ahí una cosita vos dijiste adquieren o van adquiriendo sí ah ¿están en presente? sí entonces ¿qué serían? adquieren adquieren bien luego esto estaba bien ¿no es cierto? dijimos las habilidades digitales básicas y el conocimiento y el conocimiento ¿de qué? de herramientas de instrucción y tecnologías de educación claro herramientas instructivas pueden ser o herramientas de instrucción vos dijiste creo herramientas e instrucciones ¿algo así? claro porque no llega a comprender conocimientos de herramientas que conocen herramientas claro conocimientos de herramientas instructivas ¿sí? que son herramientas de instrucciones ¿y qué otra cosa? o sea porque vos acá habías mezclado que las herramientas y las tecnologías eran educativas pero que tenemos que respetar cada bloque entonces de herramientas instructivas y tecnologías educativas y tecnologías educativas ¿sí? sí herramientas de instrucción podemos ¿sí? y tecnologías educativas ¿qué más habías dicho? que pueden utilizarse para enseñar el contenido del aula del curso bien muy bien muy bien que pueden utilizarse que pueden ser usadas que pueden ser utilizadas si alguien puso también está bien ¿sí? no sé para una buena enseñanza está mal ¿no? no sé dónde dice buena enseñanza content lo tomé así claro contenido para enseñar por un lado primero leemos esto y después vamos por eso es que no me por más que conozcamos las palabras en forma individual tenemos que respetar el orden en que están organizadas están presentadas en la oración entonces por un lado para enseñar para la enseñanza ¿de qué? del contenido del curso ¿sí? entonces si yo digo para la enseñanza ¿cómo dijiste vos? buena enseñanza la buena enseñanza buena ahí no dice para la buena enseñanza o sea para enseñar el contenido del curso ¿sí? pueden decirlo de otra manera pero no está hablado de enseñanza buena o mala ¿sí? no entonces eso es lo que tenemos que ir haciendo respetando el orden ¿sí? yo por ahí conozco acá tecnologías y herramientas educativas no porque acá herramientas no está modificado por educativa herramientas de instrucciones o herramientas instructivas ¿sí? las tecnologías son educativas ¿sí? entonces eso no lo podemos mezclar porque estaríamos alterando el sentido del texto que tenemos que comprender bien ¿quién quiere dar una versión de la segunda oración? muy bien gracias por la participación a ver ¿quién se anima con la segunda? no la pude terminar algo a mí se me hizo también porque e.g. sería por ejemplo por ejemplo por ejemplo entonces ¿cómo te quedas? no puedo encontrar yo no puedo encontrar spreadsheet es el ejemplo eso lo detecté entre paréntesis no sé qué hojas de cálculo son las hojas de cálculo hojas de cálculo el foco está en la formación como esas herramientas y tecnología no te entendí muy bien el foco está en en la formación a ver el foco está en la formación ¿está bien? ¿está ahí? ¿está ahí? formación learning formación habíamos dicho que era training ¿qué es learning? ¿el foco o el acento o la atención se centra o está en qué? ¿qué era learning? ¿viene del verbo learn que quiere decir? enseñanza es learning y cuando aprende enseñanza es teaching ¿sí? learning es aprendizaje aprendizaje bien entonces el foco está en aprender ¿qué cosa? ¿qué? ¿cómo usar muy bien cómo usar esas herramientas y tecnologías ¿no? ejemplo es que dice herramientas y tecnologías ejemplo hojas de cálculo para propósitos administrativos o comunicativos con colegas no dice comunicativos no está como communicative antes de purposes es para propósitos administrativos o la comunicación o para comunicarse o para la comunicación con colegas es otra cosa es para una cosa para propósitos administrativos o para la comunicación con colegas bien bien y tenemos después por ejemplo el email ¿sí? el email bien entonces lo vamos a leer toda por ejemplo las docentes capacitadores adquieren habilidades digitales básicas y conocimientos de herramientas de instrucción y tecnologías educativas que pueden usarse para enseñar el contenido del curso la atención se centra o el foco está en aprender a utilizar o a usar estas herramientas y tecnologías por ejemplo hojas de cálculo con fines administrativos o para comunicarse o para la comunicación con colegas ¿sí? porque ese for que tenemos acá este for va para las dos cosas para los propósitos administrativos o para o sea no se repite pero también tiene que ver o para la comunicación con colegas ¿sí? o de ejemplo email bien veamos entonces ahora los verbos que aparecen entonces aparece acquire que es el verbo en presente en plural can be used que está en presente igual que may quieren decir poder ¿sí? entonces pueden ser usados o pueden ser utilizados teaching and learning están después de la preposición entonces para enseñar en aprender el is viene del verbo to be tercera persona del singular ¿sí? a ver si voy bien al tener la pantalla no miro si alguien no puedo ver si alguien me está haciendo alguna señal luego tenemos el to use que el to no se traduce en este caso pero recuerden que hay otros casos en que sí se traduce otras veces se traduce como para o a o hacia acá no se traduce y acompaña el verbo entonces sería usar bien ¿pudieron hacer la otra? no ¿no es cierto? no esta esta segunda porque la habían identificado pero no avanzaron en esta ¿no? no no porque me confundí porque me habían preguntado por purposes que acá también aparece justo ¿sí? entonces ahora hacemos esta segunda nos tomamos otra vez unos 15 20 minutos me avisan por chat si ya están listos y hacemos lo mismo las separamos en bloque hacemos la traducción presten atención a no mezclar un bloque con otro palabras de un bloque con otro y analizamos todos los verbos que aparecen ¿sí? les repito dónde está en el material a ver les muestro para que lo busquen en su material de la UNESCO en la página 14 ¿sí? sobre la columna de la izquierda ¿sí? donde empieza el Acts of Access to Training la página empieza acá y sería el segundo apartado ¿lo encontraron? sí, profe ahora sí sí, profe bueno entonces ahora comparto nuevamente el PowerPoint y los dejo trabajar tranquilos cualquier duda me preguntan yo estoy acá ¿sí? sí sí los dejo nos birra que se Gracias. 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 un tralnet, un tralnet ¿Cómo me decías? ¿Cuál palabra? Un tralnet en la cuarta oración perdón, el renglón no, sí un tralnet teachers no tengo, no lo encuentro untrained la segunda sí, en la segunda sería acá sí podemos decir a ver, ¿cómo lo podemos decir? quiere decir que no están capacitadas ¿sí? capacitación sería ¿cuál es el núcleo ahí? docente que no sí, pero está sí, separado en bloque está docente porque después ya los dos serían, ¿no? o sea, teachers and technicians esos dos que no están sin capacitación o no capacitados o no no formados ¿sí? puedes decirlo de distintas maneras claro, porque queda como una posición empieza con la coma y termina en integration bueno integración claro en realidad no como una posición ¿no? ahí dice lo que bueno después lo vamos a analizar pero bueno esa partecita sería no capacitado sin capacitación sin formación no formados ¿sí? se refiere a los docentes a las y los docentes y a las y los técnicos y después te dice en qué no están formados o capacitados ¿sí? 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 profe ¿es hasta el 2018 o hasta el final del párrafo? profe perdón estaba hablando y tenía el micrófono apagado ¿sí? sí, hasta 2018 lo que pasa que eso no lo puse que es los datos de quién es la cita ¿sí? hasta ahí sería donde dice la última palabra fíjate en la en la diapositiva educational purposes la última frase bueno ¿sí? 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 Hola, profe. Disculpe. Sí. Soy Aranza. Quería saber si podía anclar mi... Dale. ¿La saco a Nahir? Sí. A Celeste. Ah, Celeste ya se fue. Ah, entonces ¿Anair la dejó? Sí, déjelo a las dos. Ah, bueno, esperate que la busco ahora, Nahir. ¿Podés hablar, Nahir, así te encuentro más fácil? Acá estoy. Ahí está. Ahí. Bien. Gracias. De nada. ¿Ya está el resto para corregir? O esperamos unos minutos más. Para verificar, sí, profe, por mi parte. Bueno. Aranza, ¿tenés la cámara apagada? Ah, Nahir. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir con la corrección. Entonces, tenemos acá encerrado entre corchetes el núcleo es challenges. Acuérdense que vimos esta palabra, a veces se la confunde con change. ¿Qué era challenges? Desafíos. Bien. A veces se la confunde con change, cambio o cambiar, ¿sí? Bueno. Después tenemos ING después del sustantivo, ¿cómo se leía? Que hoy lo vimos. ¿Cómo se leía cuando tenemos una palabra con ING que está posmodificando el sustantivo? ¿Qué? Dijimos que change, como sustantivo, es cara, ¿sí? Pero como verbo es enfrentar o afrontar, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría ahí? Dijimos que challenges eran desafíos. Sí, el principal desafío que se enfrenta. ¿El principal o los principales? Los principales. Bien, porque tenemos una S, los principales desafíos. ¿Qué más? Que enfrenta la región. Que enfrenta la región, muy bien. O sea, la región queda sola. Tenemos otra vez un verbo que está en plural porque ¿con qué está relacionado? Con los desafíos. Claro. Por eso nos lleva a ese, no con la región, ¿sí? Porque estamos hablando de los desafíos y esto es la posmodificación. Los principales desafíos que enfrenta la región incluyen, ¿sí? Y acá comienza la enumeración de todo lo que incluye. Claro. ¿Sí? No era la coma como una posición, sino como una enumeración. La coma también sirve para una enumeración. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas incluyen? Tenemos la palabra LAC que puede ser sustantivo o verbo. Acá es sustantivo, ¿sí? Que es carecer como verbo o si no, carencia o falta. La falta de suficientes recursos. Bien, o presupuesto, Bachi. También aparece con bastante frecuencia esa palabra, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el LAC está separado, o sea, la falta, ese sería el núcleo de que como parte de la posmodificación tenemos otro bloque que es suficiente presupuesto, presupuesto suficiente. Y acá tenemos otra vez to. ¿Sí? Sí. Ahí tenemos que pensar si no se traduce, si se traduce como A, si aguasta, o se traduce como para. Acá, ¿cómo pusieron ustedes? Yo me equivoqué, LAC, lo puse, tomé la falta de presupuesto suficiente como una sola, como un solo bloque. Bueno, en realidad la preposición lo separa, porque si vos estuvieses respetando lo que hiciste como bloque, estarías leyendo desde presupuesto suficiente falta, de falta, ¿sí? Claro. O sea, como que no hay una concordancia entre lo que marcaste que es previo a la lectura a lo que después leíste. ¿Sustain sería el sostenimiento o está mal decir sostenimiento? Sustain quiere decir sostener, ¿sí? Sí. También podemos traducirla bueno, sostener, no sé qué otra cosa puede apoyar, podría ser, no sé cómo lo pusieron ustedes. Sostener puede ser, ¿sí? Yo lo puse sostener, ¿cómo sería eso? Entonces, incluyen la falta de presupuesto suficiente, ¿cómo se lee el chú? Para, ahora sostener. Claro, ahora sí me para. No decimos presupuesto suficiente sostener, porque no tiene sentido. Entonces decimos para, sostener, ¿qué cosa? ¿qué sigla equivale en castellano ICT? Las TICs. ¿En qué? En las escuelas. En las escuelas, ¿sí? Bien. Ahí más que para sostener tendría que ser para llevar a cabo para, ¿cómo sería? Para... Implementar. Para implementar o para financiar también. Ah, sí. En las escuelas, como que... Yo le preguntaba, profesora, si podía hacer sostenimiento o, claro, pero era para fomentar. No fomentar, sino para hacer tal cosa, para, para implementar, para sostener, para financiar, ¿sí? Porque sostener en el sentido de lo económico. O sea, los principales desafíos que enfrentan la región incluyen la falta de presupuesto suficiente para sostener las TIC en las escuelas. ¿Qué otra cosa? Otro desafío, ¿cuál es? Infraestructura inadecuada. Infraestructura de la TIC. Claro, ahí estamos viendo la estructura que vimos hoy, que la infraestructura es inadecuada, ¿sí? Entonces, la infraestructura inadecuada de las TIC, ¿sí? Ahí no es que leemos todo... Infraestructura de las TIC inadecuada también podría ser, pero en el sentido que estamos pensando, como dije, creo que lo dijo Analia, ¿fue? ¿O Gabriela? No. Infraestructura... Lo que es inadecuada es la infraestructura, ¿sí? Infraestructura inadecuada de las TIC. ¿Qué otra cosa? Baja capacitación docente y técnica y técnicas. ¿El núcleo cuáles son? A ver, ¿cuáles son los núcleos? Docentes y técnicos. Docentes y técnicos. y técnicos. A las personas, o sea, docentes y técnicos sin capacitación. No capacitados. Acuérdense que D era adoído, ¿sí? Entonces, training, capacitar o formar serían no formados, no capacitados, sin capacitación, ¿sí? Acá bien sin capacitación, yo lo puse sin capacitación. Claro. Entonces, el otro desafío son docentes y técnicos no capacitados o sin capacitación. ¿Sin qué? No están capacitados o están sin capacitación. En integración. En la integración de las TIC. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa más? Coordinación ineficaz. Sí, ahí me faltó subrayar. ¿Qué diapositiva es? La 10. La coordinación ineficaz ¿de qué? De las interacciones de las TIC. ¿Qué sería las iniciativas? Iniciativas de las TIC. Iniciativas. De las iniciativas de las TIC. Y acá decimos which con el verbo en presente. ¿A qué se refiere? ¿A qué está posmodificando? ¿Por qué está con la S? ¿A los desafíos? ¿A los desafíos? No. A la coordinación. Ah. Y la coordinación inefectiva de las iniciativas de la TIC y está presente en singular porque modifica, posmodifica coordinación, o sea, esa coordinación iniciativa que conduce a, ¿sí? Entonces lo decimos como el verbo en presente del singular que conduce a qué? A un plan. ¿A un plan de estudios como? ¿A un currículum como? ¿Qué sería unfriendly? Insensible. Claro, hostil, no amigable, ¿sí? Y ese currículum acá está posmodificado. ¿Qué pasa con ese currículum? El cual no especifica bien dónde, con quién y cuándo cómo, es how. Ah. Cómo y cuándo usar los que ahí no leemos para, ahí no lo leemos porque acompaña el verbo infinitivo, cómo usar las TIC, los propósitos educativos de las TIC. A ver, y la palabra ¿qué hace? Ah, sí, no, está bien, usar las TIC para los propósitos educativos. Para propósitos educativos, muy bien. Bien, entonces, por eso nos ayuda a los bloques, ¿sí? Porque de los dos lados tiene sentido, pero acá no está diciendo, no está diciendo cuándo usar los propósitos, sino cuándo usar las TIC, ¿sí? Acá tenemos la traducción y vemos los verbos que estuvieron presentes. Facing, les recuerdo que sería posmodificador de este sustantivo, entonces sería que enfrenta, ¿sí? Include es el verbo presente en plural, entonces incluye. To, acá se traduce para, ¿sí? El verbo va en infinitivo, para sostener o para, dijimos, financiar de distintas maneras. Leads, está el verbo en presente en tercera persona del singular, por lo tanto es conduce. Cuando el verbo en presente se niega, necesita de esta palabra does, ¿sí? Esta palabra, si ustedes la buscan en el diccionario, quiere decir hacer, viene del verbo hacer, pero cuando está como auxiliar, cuando ayuda a que el verbo principal se niegue, no se traduce. Entonces, el verbo especificar se niega en presente, ¿sí? Entonces sería no especifica, no es no hace especificar, ¿sí? Sino que es el does not, hace que el verbo que sigue se niegue en presente de la tercera persona. Y en este caso el to no se traduce, ¿sí? Entonces el verbo queda usar, sin decir ni para, ni a, ni nada. ¿sí? Bueno, teníamos, yo les compartí una actividad integradora que la van a hacer de tarea, pero vamos a empezar a hacerla, que tiene dos partes. Una parte tiene que ver con la morfología de las palabras y la otra con la separación en bloques. La de la separación en bloques la van a hacer de tarea, ¿sí? Pero esta de la morfología de las palabras la vamos a hacer acá. Entonces, en que, este es el texto con el que vamos a trabajar. De acá vamos a sacar las oraciones, de acá vamos a extraer palabras, pero siempre cómo funcionan en este texto. Porque recuerden que hay palabras que son, pueden ser verbos y sustantivos, ¿sí? Entonces tenemos que verlo en el texto cómo está funcionando. O palabras que pueden ser a veces también adjetivos o verbos o sustantivos, por ejemplo, chemical, puede ser químico o la, o el químico o algo que sea químico, ¿sí? Entonces hay, o individual, lo mismo, puede ser el sustantivo o puede ser como adjetivo. Entonces acá, cuando tengan que ver, ustedes no sé si ya les, la imprimieron o la tienen en su computadora a, a la actividad, esta primera parte, estas palabras están extraídas de ese texto. Entonces marca con una cruz la clase de palabra que corresponde y en el caso que sea una palabra que tenga su fijo o prefijo, también tienen que marcarla, ¿sí? Cuando corresponde. Por ejemplo, con una barra donde lo separa, ¿sí? Entonces yo puse la primera palabra, perception, termina en tión, ahí no me tengo que fijar en el texto, porque todas las palabras terminadas en tión son sustantivos, es un sustantivo. Study sí me tengo que fijar, porque puede ser sustantivo o verbo, ¿sí? Entonces, hacen esta primera actividad y la corregimos. Y la segunda parte, que es la separación en bloques y traducir, la van a hacer de tarea, ¿sí? Nos tomamos unos diez minutos, quince, lo que necesiten, y corregimos esta tarea, ¿les parece? Sí, profe. Bueno. Perdón, ¿el texto dónde está? Vieron que yo les compartí en Pedco y en Facebook el texto completo, ¿sí? Yo acá no me entre a todo en la pantalla, por eso se los compartí, para que ustedes lo tengan, para que vean de dónde sacar, ¿sí? Entonces, esa segunda parte la van a hacer después de tarea. Bien. Pero acá vamos a compartir en la pantalla la tabla, a ver cómo la resuelven y la vamos a corregir todos juntos, ¿sí? Sí, gracias, profe. Gracias. 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 Profe, no sé, pero la palabra study, sí, la tenemos como studying en la segunda, en el segundo párrafo, pero subrayado y es, y, y en qué contexto está, no lo puedo ubicar. En el título, me parece. Ah. Me parece que está en el título, a ver. No. Sí, en el título, fíjate. Tenés perception y después study. Ah, no lo tengo, profe. Student perception of online tengo. A ver, espérate, capaz que ahí te comparto el, la práctica que yo les di. yo les compartí este archivo. Claro, y ahí no, no está, ah, sí, está, está, perdón, 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 ahí lo, ahí lo, gracias. No, de nada. Ahí dice Pablo que ese texto está en Facebook también, en el Facebook está, en Petco no. Sí, en Petco también, no sé, a ver, ese día tenía mal internet y algunas cosas que se cargaron no se guardaron, por eso después me pareció que me había fallado la, pero me fijo ahora, me fijo y lo subo, creo que en la carpeta yo lo compartí. A ver, ahora me fijo y en todo caso lo subo, gracias por avisar. Gracias por ver el video. Si ustedes van a Petco, ustedes cliquean donde está la actividad, donde dice clase 9 y tienen el video y también tienen los dos archivos. Uno es el de la clase y el otro es de la actividad integradora. Este segundo es el que estamos viendo. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraste, Pablo? ¿Sí? 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 Sí, se ha ido en contra y es que estaba bien abajo y por eso se le hizo difícil buscar a la... Ah, bueno, bueno, gracias. 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 ¿Ya terminaron? Sí, profe. ¿El resto cómo va? No sé si le toca a Aranza o a Nair. A Aranza va a interpretar ahora. Bueno. Bueno, a ver, entonces. Perception dijimos un sustantivo. Todas las palabras terminadas en tion son sustantivos. Study acá como figura. Como un sustantivo. Bien. ¿Por qué te diste cuenta que es un sustantivo? ¿Por la construcción, profe? ¿Un estudio? Claro. ¿Qué tiene adelante? Adelante una preposición. Perdón, un determinante. Un determinante. Si hay un determinante, si hay un artículo y después está la preposición, esa palabra es un sustantivo. No le queda otra. ¿Sí? No hay otra posibilidad. ¿Entienden? Porque dice, I study of. Entonces, si tiene el artículo, si hay un determinante, tiene que haber un sustantivo. Después está la preposición. La única palabra es study, es un sustantivo. Development. Sustantivo. Bien. ¿Tiene sufijo? Ment. Ment. Todas las palabras terminadas en ment son sustantivos. Development también va en sustantivo. Technology. Sustantivo. Bien. ¿Cuál es el sufijo? Logi. Technology. Perdón, logic. Claro, que se traduce en logía, ¿sí? Tecnología, biología, ¿sí? La definición logía que viene de logos, de conocimiento, es de sustantivo. For, ¿qué clase de palabra es? Preposición. Preposición. Muy bien. Mastery. Como sustantivo. Sustantivo. La Y puede ser de sustantivo o puede ser de adjetivo. Tenemos que fijarnos ahí. Is, ¿qué dijimos que era? Verbo. Un verbo. Verbo. An. Preposición. No. Un determinante. Determinante. Ah, me equivoqué. Determinante. Necesity. Sustantivo. Sustantivo. ¿Cuál es el sufijo? Iti. Iti. Iti, que es dad, generalmente es dad, ¿sí? Y us se tienen que fijar porque puede ser verbo o sustantivo. Alá está como sustantivo. No, está como verbo. A ver. Verbo. ¿Está como verbo? No, está como sustantivo. Yo lo puse, lo vi como sustantivo. Sí, cómo, y fíjense en el texto, ¿qué dice? ¿Qué tiene antes? El uso. Claro. El uso. El uso. Tiene el artículo. Un determinante es un sustantivo. Un artículo es un sustantivo. Entonces, ahí está como sustantivo. Educational. Adjetivo. Adjetivo. La mayoría de las palabras terminadas en al son adjetivos. Educators. Sustantivo. Sustantivo. ¿Y en qué está? Que tiene dos sufijos. Por un lado tiene la O y la R, que como la E y la R pueden ser sustantivo, y la S, ¿sí? Electronic. Adjetivo. Todas las que terminan en it son adjetivos. ¿Sanples? Yo lo puse como determinante. Claro. Es un adjetivo, si alguien lo puso como adjetivo, pero dentro de la categoría de determinantes, ¿sí? Como determinante. ¿De qué es? Determinante. 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 Only. Adverbio. Adverbio. Viene de one, el número uno. Le agrega al li, sería en vez de uno, únicamente, solamente, ¿sí? Interchangeably. Adverbio. También adverbio. Tiene prefijo también, yo después me olvidé de marcarlo, lo voy a marcar. El inter. Claro. El. Y por qué. Y después tiene el sufijo, bueno, tiene dos sufijos, hable. Hable. Y li, ¿sí? Y li, ¿sí? Between, ¿qué es? Preposición. Preposición. Through. Lo puse como preposición también. También preposición. Muy bien. En los requirers. Verbo. 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 Verbo, ¿qué? En plural. En singular. La S en los verbos, al revés que en los sustantivos, marca el singular, ¿sí? De la tercera persona en el singular. Ahí también tenemos que marcar, profe, la S, ¿no? La S, claro. Y ahora les muestro después. Emotional. Adjetivo. 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 La mayoría de las palabras terminadas en al son adjetivo. Entonces, behavioral. Adjetivo. Adjetivo. Emotions. Adjetivo. Ah, pero es al revés ahí. ¿Qué sería emotions? Tiene plural y tion. ¿Qué es? Sustantivo. Sustantivo. Teachers. Sustantivo. Sustantivo. Y by. Preposición. Preposición. Muy bien. Entonces, quedaría marcadas las crucecitas y los sufrimos. Sí, acá me faltó marcar interchangeably que después en la diapositiva se los marco, ¿sí? Algunos tienen dos, fíjense, education y al. Educators. ¿Sí? Bueno. Esto sería que compartimos acá para ver cómo es esto, a qué aplicamos, dónde, cómo lo hacemos a esta actividad. Y la otra es como la que veníamos haciendo, es separar en bloques, traducir, marcar los núcleos. Esta la hacen de tarea y la corregimos la clase que viene, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, por el momento no tengo preguntas. Bueno. ¿Este tiene un número de consulta, las dudas? Yo me quedo en consulta ahora. Yo me quedo en consulta, ¿sí? Ah, los jueves. Bueno. Los jueves y los martes, después de la clase, ¿sí? Vayan leyendo las funciones de ING. Porque hoy vimos algunas, ¿sí? Pero vamos a verlas, aunque no va a entrar en el parcial todas las funciones de ING, pero sí siempre aparece algún caso para que lo vayan resolviendo, ¿sí? Entonces, las vamos a ver, aunque nos vamos a centrar en todos los temas del parcial. No entra esta parte, es hasta acá. Pero la clase que viene vamos a ver algunas otras, ¿sí? Profe, una consulta. La clase que viene vamos a traducir la parte de donde trabajamos recién las palabras. No, la primer parte. No, no. Así va a ser el parcial. O sea, el parcial no van a traducir todo un texto. Sí, no, pero yo, porque ayer hice el análisis también acá y tuve dificultades para traducir en donde hablaba del comportamiento, de las motivaciones, en la segunda frase. Participación comportamental, ¿cómo sería ahí la traducción? ¿Cómo sería la segunda frase? La última oración, la anteúltima oración de la... Ah, participación. Sí, participación, puede ser, que habla de tres tipos, la cognitiva, la emocional y la del comportamiento. Sí. Cuando decimos comportamental no existe. Claro, por eso. Del comportamiento le decimos. O conductual, también podés decir, de la conducta. Conductual o del comportamiento. Creo que le usan más del comportamiento, ¿no? Claro, yo le buscaba también la sensación como actitud en relación a estas tres características o dimensiones del aprendizaje. Como la actitud, porque dice, en la participación, ¿qué es? La participación en cuanto al comportamiento es la participación que se manifiesta por actividades que prestan atención al aprendizaje. Cuando estudian en línea. Cuando se estudia en línea, sí. Cuando se le estudia en línea, sí. Entonces queda como el comportamiento. Sí, la participación en cuanto al comportamiento o del... Teniendo en cuenta el comportamiento o conductual, ¿sí? También. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacerle una consulta a mis compañeras. No sé si hay grupo de WhatsApp o para estar informados entre nosotros o grupos de estudios. Yo no estoy en ningún grupo, pero no tengo problemas para... Si es para hacer un grupo de estudio, me adhiero. Porque la verdad que aprendemos, me parece, mucho más cuando interactuamos. Ah, sí, eso, Laura. Sí, bueno, estaría rebueno si hacemos un grupo. Nosotros...